...con jornada libre, mientras que Juventud recibía en el Estadio Padre Marte Arena Central Córdoba, que vino a Salta, el conjunto dirigido por Ragusa, con el propósito de buscar también la clasificación, intentando ganar. Pero Juventud jugó un gran partido y despachó sin inconvenientes a los santiagueños de Central Córdoba por 2 a 0, con dos goles de Nicolás Aguirre. La salida del equipo visitante, con varias caras conocidas, Albornoz, Beraldi, ex gimnasitiro, ambos futbolistas, y por el lado de Juventud Antoniana, la presencia de Quinteros en la defensa, ante la ausencia de Subinícar, el mismo equipo de las últimas fechas, con la vuelta de Noce. Jara que le pedía a Dios que le dé una mano en el partido. Y nos metemos en el juego. Empezaba a anunciar Juventud Antoniana, con buenos remates de media distancia, en este caso de Facundo Torres, el jujeño sacaba ese remate que se iba desviado. Va a llegar el centro, y el que va a rematar es Pablo Escacerra, y el de la atajada es Ángel Pedroso. Empieza a llover, cambia el partido, la cancha con mucha lluvia, y de repente arma esta buena jugada, comentó Antoniana, el taco, el movimiento para atrás y la definición de Nicolás Aguirre. Fueron ocho toques. Bueno, el taco de Acosta, buena la intervención de Triberio, pase hacia atrás, lo deja frente al arco para que defina a Nicolás Aguirre, al mendocino, que no marcaba desde aquel partido contra Libertades Hinchales. La lluvia era torrencial en el Estadio Padre Martellana, y a pesar del agua caída, los hinchas se alentaron durante todo el partido. Bueno, el remate de Juventud Antoniana a través de la maniobra de Acosta. Y sobre el final, Juventud con muchos espacios tuvo oportunidades. Por ejemplo, esta de Triberio, que se va por arriba del travesaño. Los santiagueños generaron solamente esta situación de riesgo. Camiseta negra en el segundo tiempo para el ferroviario. Increíble cómo le pasa la pelota por debajo de la suela del botín al futbolista del equipo santiagueño. Hay una falla defensiva, la aprovecha Nicolás Aguirre. Todo nació a través de un lateral, y de esa manera Juventud Antoniana se quedó con el 2 a 0, y sabiendo que depende de sí mismo para clasificar, para avanzar a la próxima instancia. Nicolás Aguirre, el autor de los dos goles con los cuales ganó Juventud Antoniana. La nota de preocupación fueron las lesiones. Sobre el final, se retiraron tanto Prieto como Triberio con molestias. Lo tuvo Aguirre sobre el epílogo del partido, pero marcó el árbitro Alejandro Arco el final, y ganó Juventud Antoniana 2 a 0.